A celebrar que ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. En esta ocasión, ya en la segunda hora, tenemos como invitado central al doctor Nelson Rudis, quien es candidato nuevamente para dirigir los destinos del Colegio de Notarios de la República Dominicana para el periodo 2021-2023. Buenas tardes, Marisela y Divelos, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Muy bien, ya pues aquí lista para recibir. Ahora sí, la tecnología está de nuestro lado y un gusto aquí con nosotros compartiendo el doctor Nelson Rudis Castillo O'Gando, que como bien dices, está postulando para ser el próximo presidente del Colegio Dominicano de Notarios en el periodo 2021-2023. Actualmente, él mismo está siendo dirigido por el también doctor Pedro Rodríguez Montero. Así que vamos a hablar de sus propuestas y de muchos temas de interés general. Muy buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Muchas gracias, Marilegui. Muchas gracias, Roberto, por invitarme a este toque del mediodía, que por la audiencia comprobada que tengo y que ya conozco, se han convertido en un honrón de todo el día. Doctor, esta es la segunda ocasión que usted aspira a la posición de presidente del Colegio de Notarios de la República Dominicana. ¿Por qué usted quiere ser el presidente de los notarios? Bueno, gracias, Roberto, por la pregunta. Fíjate, nosotros hemos dedicado los últimos 20 y 25 años de nuestra vida al sacerdocio de la función notarial y hemos sido parte integrante del Colegio Dominicano de Notarios en varias gestiones. se han ocupado todas las posiciones, desde vocal, asesor del presidente, vicepresidente en dos oportunidades, candidato presidencial y ahora ha llegado el momento en que el colegio necesita que se enrumbe, que vuelva una confraternidad que se ha perdido en los últimos cinco o seis años y el notariado dominicano ha entendido que el tiempo le corresponde al doctor Nelson Rudi Castillo Gano. Nosotros vamos a ser el próximo presidente del Colegio Dominicano de Notarios. Hablando en sentido general, para que la población conozca en el sentido educacional, el colegio fue creado mediante la ley 140-15, que lo cree y precisamente lo instituye. ¿Cuáles características y primistas tiene dicha ley? Bueno, mira, lo primero que te digo, el colegio fue fundado en el 1967, pero se fundó como una institución privada. Ya luego, en el 2005, es donde se crea oficialmente mediante una ley. Y esa ley que fue derogada, ahora la ley vigente, la ley actual, la ley 140-15, vuelve y menciona que lo crea y lo instituye. Bueno, pero es la única ley vigente que tenemos. Esa ley trajo algunas novedades, algunas diferencias con la ley pasada. Entre ellas, la muy socorrida competencia exclusiva que tenía el notario de hacer embargos. Ya eso, felizmente, fue derogado mediante la ley 396 del 2019. Y se mencionó algunos problemitas ahí con la tarifa de honorarios profesionales. Y sobre todo con la competencia territorial del notario que lo obliga, conforme a la ley, a que los actos de contratos que comprometan un bien raíz deben ser instrumentados por un notario de la jurisdicción en donde esté erradicado el inmueble. Esas fueron las grandes diferencias entre la ley vieja y la ley nueva. Doctor, mire, yo tengo la experiencia de Estados Unidos. Y en Estados Unidos un notario puede ser cualquier civil autorizado para notarizar documentos, contratos, etcétera, etcétera. Y tiene un precio simbólico de 1 a 3 dólares máximo. Aquí, para ser notario, tengo entendido que es obligatorio ser licenciado en derecho o doctor en derecho, como es su caso. ¿Por qué esa diferencia entre un notario en Estados Unidos y un notario en República Dominicana? Perfecto. Mira, lo que pasa es que el sistema anglosajón en Estados Unidos tiene un sistema diferente al nuestro, que es de tipo latino. En Estados Unidos no hay notarios. No hay notarios en el sentido que se conoce en la mayor parte del mundo. Porque en Estados Unidos solamente hay certificadores de firma. Personas que pueden ser de cualquier área que superen un curso de capacitación y no tienen que ser doctor ni licenciado en derecho ni tener ningún conocimiento, porque ellos no redactan ningún acto. Ellos sencillamente dan fe de que la firma que aparece en el documento pertenece a tal o cual persona. Nosotros, en el sistema de tipo latino... Pero, escúchame, doctor, exactamente. Explíqueme aquí un notario, como usted dice, latino, aquí en República Dominicana. Porque los notarios aquí, hasta donde yo tengo, mayormente lo que hacen es certificar la firma de un contrato X o de un documento. Pero explíqueme usted que es el especialista en la materia. No, no, no. Mire, lo menos que hace un notario es certificar una firma. Mire, el sistema latino implica lo siguiente. Primera condición. Hay que ser profesional del derecho. Hay que redactar los documentos. Hay que instrumentar los documentos. Y tiene que conservarlo en depósito. Eso es cuando hacemos lo que aquí llamamos el acto auténtico de escritura matriz. Es un notario del sistema anglosajón nunca en la vida que va a redactar un documento ni lo va a conservar. Porque él solamente certifica la firma. Pero, escúchame, doctor, escúchame que lo he interrumpado, doctor. Pero yo me he dado cuenta, o sea, le estoy hablando por experiencia personal, tanto en Estados Unidos como aquí. O sea, los dos sistemas, el anglosajón y el latín. Veo que aquí en República Dominicana mayormente hay abogados que no son notarios, que hacen el contrato, pero entonces lo tiene que firmar un notario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, bueno, mira, pero esa es la situación práctica. La ley no establece eso. La ley establece que el notario, que es quien va a firmar, es quien va a instrumentar el documento, que lo va a redactar. Ahora, la práctica cotidiana aquí es que un abogado instrumenta, porque va a un cliente donde él, instrumenta un acto, y se lo lleva al notario para que lo firme. Pero eso es una práctica inclusive sancionada por la ley. Eso no debe hacerse. Yo, en el plano mío personal de mi ejercicio, yo no tengo ningún abogado amigo para que me hagan mis actos y yo firmarlo. Soy yo quien debo instrumentar el acto. Pero en la práctica cotidiana se da de otra manera. Correcto. ¿Actualmente están como candidatos la señora Laura Sánchez y usted solamente? Bueno, Nelson Rudy sí es candidato a la presidencia. Y hay otra persona que es auspiciada por los actuales directivos que... El colegio de notarios. ¿Y cuáles son sus propuestas a diferencia de ella? Bueno, yo tengo propuestas. En el caso, por eso, eso es lo malo de cuando uno está representando en este caso, que no pueden hacer propuestas porque han estado ejerciendo la dirección del colegio al menos durante los últimos seis años. Entonces, si tú has ejercido la dirección durante los últimos seis años, ¿qué tú vas a proponer que no pudiste haber hecho? Nosotros tenemos varias propuestas que lo puedo explicar en cuatro pilares fundamentales. Nuestra candidatura se apoya. Uno, en la capacitación profesional. Nosotros vamos a hacer uso de nuestra facultad de docente, de nuestra vocación docente, para hacer cursos de capacitación de alta calidad. La escuela de capacitación notarial que está contemplada en la ley va a existir en todo el país al mismo tiempo, porque nosotros consideramos que la escuela no es un edificio en la capital, sino debe llegar al último rincón donde hay un notario en el país. Eso en el área de capacitación. Pero tenemos el área de la responsabilidad social que tiene que tener el colegio. Nosotros tenemos que aumentar las ayudas que reciben de manera reglamentaria los notarios, pero tenemos que tener un instituto de previsión social, porque la comunidad notarial es envejeciente, si se quiere. Somos todos mayores de 50 años. Entonces, el brazo solidario del colegio tiene que llegar a todos los notarios necesitados. En el área... Y en ese punto, ustedes tienen, y si está dentro de la misma propuesta de ese pilar, un plan de jubilación para quienes pertenecen al colegio, ya que usted se refiere a la edad. Sí, mira, la ley habla de plan de pensiones y jubilaciones, pero no es realmente así. Te voy a decir, muy parcial, porque no podemos pensionar ni jubilar porque no se cotiza el colegio. El colegio lo que hace es que de los fondos que recibe por un recibo de 100 pesos que está contemplado en la ley 140, esos fondos deben destinarse para las ayudas, para los planes sociales y mutualismo, ayudas sociales, y por eso el colegio otorga ayudas. Doctor, una última pregunta. ¿Hay un precio establecido de cobro para un notario o el notario cobra lo que le dé? O sea, lo que entienda por su tarifa de hacer un documento. No, no, no. El notario tiene que ceñirse a una tarifa establecida en la ley. La competencia notarial no se hace dejándolo a la libre competencia. Lo único, la competencia se hace en la calidad del servicio. Usted prefiere a Juan o a José, el que usted quiera, pero los dos deben cobrar lo mismo. No importa que uno esté debajo de una mata de mango y el otro en un edificio de una torre empresarial. Gracias, doctor Nelson Rudi, quien aspira a la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios de la República Dominicana 2021-2023. Muchas gracias por estar con nosotros. Veloz, nos queda ya finalizar hoy un 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de la Merced. Gracias a nuestros patrocinadores, Repostería Araceli, el mejor bizcocho de la República Dominicana.